... Con una frase del filósofo y pedagogo José Antonio Marina... ...arrancó el discurso oficial de inauguración del curso... ...por parte del alcalde de Santa Lucía, Santiago Rodríguez. Que la principal función de la educación... ...no es transmitir conocimiento, sino enseñar a vivir. Todos estamos en el mismo barco... ...un barco cargado de futuro... ...porque los niños y niñas y los jóvenes... ...que están estudiando nuestros centros educativos... ...son el futuro de esta sociedad. Al acto asistieron el personal directivo... ...de los centros de infantil, primaria y secundaria del municipio... ...los representantes de la inspección educativa... ...y de las asociaciones de madres y de padres. Me gustaría que todos los centros educativos... ...sigamos trabajando en esta línea... ...y que sigamos, o intentemos ser aún mejor... ...como referente en educación en el municipio. Muchas gracias a todos por venir. El Ayuntamiento escogió este año el Policarpova... ...es para sumarse al reconocimiento... ...que realizó la Consejería de Educación... ...al proyecto Vamos de Compras... ...presentado por el Vicedirector de este centro... ...José Castro... ...un proyecto para enseñar... ...la asignatura de matemáticas de forma activa. El acto finalizó con la actuación musical... ...de niños y niñas de varios centros escolares... ...que interpretaron con violín... ...varias piezas de música clásica. De salud se seguirá hablando hasta el viernes... ...en las Jornadas Santa Lucía Saludable. Este evento estrenó algunas propuestas novedosas... ...para los participantes. Los talleres de esta edición... ...están teniendo una notable participación. Mañana los estudiantes de los centros de secundaria... ...tendrán la oportunidad de ver temas relacionados... ...con los tatuajes, los piercing, la alimentación... ...o la salud sexual. Ayer fueron los mayores... ...los destinatarios de estas actividades... ...que se centraron en la higiene del sueño... ...técnicas de relajación... ...como tener una espalda sana... ...la biodanza... ...o el correcto uso de los medicamentos. Hay mucha gente que se ve en medicina... ...de la que le dan el vecino o la vecina... ...y nosotros... ...tenemos que tomarlo lo que lo mandan los médicos... ...y procurar entre menos medicamentos mejor. Requiere ellos que los cuiden... ...que consulten... ...cuando los equivocamos... ...que no hacemos las cosas porque la vecina lo dice... ...los hijos lo dicen... ...que consultamos con un profesional... ...que es lo importante... ...no beber pastillas, no beber pastillas... ...cuando la necesitamos nada más. Yo me los tomo dos veces al día nada más... ...por la mañana y por la noche... ...pues yo padezco de bronquitos asmáticos... ...y yo no... ...me tomo eso... ...y ya está. Para la salud... ...lo mejor es la conciencia, estar limpia... ...eso es lo más que me gusta... ...y eso es lo que yo procuro tener... ...y ya está.